Desde que Dios amanece Desde que Dios amanece me paso pensando en ti Pasa ni pasa no pensé Pasa ni nadie ha podido hacerme olvidar de ti Desde el aroma de visto Desde el aroma de visto que Dios amanece me va Y el Padre nuestro repito Que en el cielo y en la tierra me usara su voluntad Diosito Santo ¿Por qué amaneces igual? ¿Por qué no cambia tu modo de despertar? ¿Por dónde mismo tendrá que salir el sol? ¿Por dónde mismo iremos también Dios? Cuatro estaciones al año Cuatro estaciones al año Los campos hacen cambiar Siempre hay un nuevo verano Siempre sucede la calma después de la tempestad Pero Dios siempre amanece Pero Dios siempre amanece Diosito amanece igual Y en esto nos parecemos Porque aunque rego que estemos unidos Hemos de estar Hemos de estar Hemos de estar